El cobro justo de tarifas permite prestar mejores servicios portuarios. En el marco del arribo del crucero Diamond Princess al puerto de Pichilingue, tercero de este segmento en lo que va desde 2023, el ingeniero Narciso Agúndez Gómez, director general de la Administración Portuaria Integral de Baja California Sur, comentó que esta industria se encuentra en franca recuperación post-pandemia, ya que durante la temporada 2022-2023 han aumentado un promedio de 80% el volumen de pasajeros que viajan en este tipo de embarcaciones. En ese sentido agregó que al iniciar la presente administración y al hacer un balance de los estados financieros por arribo de cruceros, se observó que los ingresos para el mantenimiento y mejoramiento de las áreas de recepción y atención a turistas eran prácticamente nulos, esto después de los gastos operativos que se generan con los arribos. Esta administración portuaria no realizó incremento alguno a las tarifas de las empresas navieras de cruceros sino que se tomó la decisión de eliminar las tarifas preferenciales con las que contaban, las cuales representaban un 55% por debajo de las tarifas autorizadas por la Secretaría de Marina. Dichas tarifas especiales tenían vigencia de un año y aún así se conservaron un año más para mitigar los efectos de la pandemia. Actualmente, y en apoyo al fomento de este sector de turismo y a los prestadores de servicios que participan en esta actividad de la API en Baja California Sur, continúan prestando el servicio gratuito de traslado de cruceristas desde el puerto de Pichilingue a la Ciudad de La Paz, siendo este el gasto operativo más alto en los arribos de cruceros. Para finalizar, el ingeniero Agúndez Gómez puntualizó que no se busca castigar a las empresas de cruceros, sino establecer tarifas justas a la par de los niveles tarifarios nacionales que permitan tener un equilibrio en el puerto y contar con los recursos para mantener en buenas condiciones la infraestructura y espacios dedicados al arribo de estas embarcaciones.